A donde estamos identificando aquellos hogares a donde hay mayor concentración de personas, a donde hay hacinamiento, estamos identificando las localidades donde hay mayor cantidad o porcentaje de adultos mayores que puedan estar en una condición de riesgo, ya que sabemos que para el COVID la edad con ser adulto mayor ya es una condición de riesgo. Estamos también evaluando las condiciones de vida y los estilos de vida familiares, porque nosotros en la caja contamos con el registro que llevan los técnicos de atención primaria, el cual se lleva en una herramienta o en una ficha que se llama la ficha familiar y es donde ahí podemos identificar las condiciones de cada uno del hogar, donde estamos incluidos los servicios básicos, la condición de aseguramiento, las enfermedades crónicas, si tienen acceso al agua potable, si tienen acceso a algunas necesidades que son prioritarias para proteger la salud. De esta manera habló la epidemióloga de la CA costarricense de Seguro Social Giselle Guzmán del trabajo que harán en conjunto con el Ministerio de Salud y demás instituciones involucradas en esta emergencia por la pandemia del COVID-19. Digo que estarán trabajando en la identificación de las localidades donde hay más personas adultas mayores porque están en una condición de riesgo. Esto porque están trabajando con los criterios de vulnerabilidad y ver dónde están las enfermedades también crónicas. Donde hay mayor porcentaje de personas en localidades, que hay mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas, para nosotros también es un criterio de priorización. Y también, por supuesto, identificar por dónde es que se está moviendo el virus, a dónde es que hay mayor circulación del virus o menor circulación del virus. Es importante también que ustedes sepan que en la caja nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que se llama vigilancia sindrómica. Y este nos hace identificar desde aproximadamente dos semanas antes a dónde empiezan a subir las consultas por enfermedades respiratorias para que podamos ingresar a través de estas estrategias de tamizaje de forma temprana y lograr cortar las cadenas de transmisión en esas localidades de riesgo. Factores como la hipertensión arterial, obesidad, diabetes, tabaquismo y otros son factores de riesgo ante el virus, enfermedades muy comunes entre los costarricenses. Quería hacer un llamado a la población ya que hemos visto y el señor ministro ha presentado los datos de las personas que han fallecido en las últimas horas. Y es muy importante que nosotros repasemos y sepamos que la investigación que se ha generado a nivel mundial a través de múltiples estudios que se han publicado en revistas científicas se ha insistido de forma muy vehemente que la edad mayor, el ser un adulto mayor, el sexo masculino, la hipertensión arterial, el tener azúcar en la sangre, las enfermedades del corazón y de los pulmones y también se asocia el estado de obesidad y el tabaquismo. Son factores de riesgo muy importantes para que yo pueda tener una complicación seria y pueda llevar a un desenlace fatal. Entonces esto se hace muy importante en este momento porque hemos tratado de difundir el mensaje de la importancia de tener un control adecuado de nuestras enfermedades crónicas. Por ello es importante prestar atención a esto, ya que las personas que están falleciendo tienen uno o varios de estos factores. Entonces es muy importante entender que la literatura científica y la evidencia de lo que estamos viviendo en el país ratifica que efectivamente tener la condición de ser un adulto mayor más una enfermedad crónica aumenta de forma muy importante la probabilidad de que yo tenga un desenlace mucho más complicado de una persona que no lo tendría. Las autoridades hacen un llamado a la población a cuidar a las personas vulnerables.